... Se aproxima la Semana Santa y en Valdepeñas ya sabemos quién será el pregonero, Antonio León García. Antonio, ¿cómo te definirías a ti mismo? Bueno, pues mira, soy un maestro de educación especial que desde pequeño escribe poesía y bueno, pues antes era como hobby, pero ahora pues por necesidad quizá vital, existencial, pues siempre me gusta escribir, ¿no? Y bueno, pues nada, he tenido la suerte, aunque pensé que iba a preguntar, de poder pregonar este año. Has dicho maestro, escritor, poeta, pero te has dejado una parte muy importante, la de Cofrade con una gran historia personal y también familiar. También, sobre todo por lo familiar, pues ya te digo, desde mi abuelo, mi padre que fue hermano mayor, mi madre camarera mayor también, y bueno, pues estuve un tiempo alejado un poco de este mundo por estar en asociacionismo juvenil, pero luego he vuelto otra vez a partir del 2011 como secretario de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza y ahora pues este otro sueño también que es un poco, pues honrando la memoria de los que nos precedieron, pues ser hermano mayor y hermandad del prendimiento. En esta hermandad, la del prendimiento, ¿qué cambios se han podido ver desde que tú eres el hermano mayor de esta cofradía? Desde que soy hermano mayor hasta ahora, bueno, pues simplemente hemos venido gente nueva, sin dejar atrás la gente que ha hecho esta hermandad y que si estoy en esta hermandad, hemos puesto también gente nueva, gente joven y bueno, pues se han ido haciendo cositas. Luego hay que pensar también que tuvimos una pandemia por medio, pero aún así, bueno, pues adquirimos la imagen de San Juan, hemos hecho también una banda infantil y juvenil de tambores, entonces, bueno, pues se han traído ideas buenas que lo que hacen un poco es enriquecer la hermandad, tanto a nosotros mismos como si el desfile procesional de los Jueves Santos, que solamente hemos tenido uno desde que entramos esta nueva junta directiva. Claro, sí, recordarles a la gente que vuestra procesión, pues procesiona los jueves por la tarde y que antes se realiza el acto del prendimiento en la plaza, ¿no? Sí, efectivamente, el acto del prendimiento que después de muchos años se volvió a hacer en el 2018, pero ya luego en el 2019 por la lluvia no pudimos salir y ya tuvimos la pandemia. Entonces, 2018 y el 2022 ha sido cuando se ha vuelto a hacer el prendimiento, se hace en la plaza al comienzo del desfile, de la procesión y ya, pues, hasta la hora de llegada, ¿no? O sea, el Jueves Santo, el desfile procesional nuestro. ¿Quiénes participan en este acto del prendimiento, en esa representación? ¿Solamente, pues, hermanos de la cofradía o contáis con algún otro grupo que esté en ella participando? Bueno, desde el principio contamos con la ayuda del Teatro Solidario, que sabéis que lo lidera o lo capitanea Paco Fernández, Paquito, que también es de nuestra hermandad. Con los años, la gente que está en el prendimiento, los armados, pues, sí, son la mayoría, todos ya hermanos de nuestra hermandad. Pero sigue Paco un poco, pues, ensayando con nosotros, viendo los pasos, viéndolo cómo lo vamos a hacer, pero, vamos, ya es algo que es de nuestra hermandad. Hablabas antes de la participación juvenil, que desde que has llegado, pues, un poco se ha movilizado esta participación. ¿Cuántos hermanos sois ahora y, más o menos, qué edades comprenden si ha crecido mucho la juventud y la importancia de que la juventud se meta en estas tradiciones tan populares? A ver, los hermanos estaremos en torno a los 260, 270. Sean, bueno, yo creo que desde que entramos en la Junta, pues, a lo mejor alrededor de 40, 50 hermanos más. Luego, la juventud, a ver, eso es complicado, ¿no? Nosotros, la suerte que tenemos es que tenemos niños con sus padres, con sus hermanos, que están en la banda de tambores y que, lógicamente, hacemos una pequeña familia, ¿no? Y, bueno, pues, es gente que está en la hermandad. Y también los romanos. Entonces, vale, pues, desde ese punto de vista tenemos juventud. Luego, la Junta Directiva, pues, sí es cierto que ha entrado gente, a ver, ya no tan joven, gente de 20, 30, 40, más de 30, 40 años, pero, bueno, eso no quita a que muchos de estos hermanos, pues, tienen sobrinos, tienen hijos y van entrando poco a poco en la hermandad. Es que yo creo que es el germen un poco en la juventud, que es lo que te mueve un poquito, porque es verdad que nosotros, con el tiempo, nos tenemos que ir y tenemos que dar paso a esta gente joven, ¿no? Bueno, pues, hemos llegado al punto que venimos a tratar. ¿Qué ha supuesto que se te nombre pregonero de la Semana Santa de Valdepeñas en la edición de este año? Pues, una ilusión tremenda. O sea, fue una cosa, bueno, deciros que yo me enteré de esto el día de la Santa Paz, el día 24 de enero, tenía una llamada perdida de Fran, yo tenía otras cosas y ya lo llamé y me lo comentó. Y, bueno, para mí fue una ilusión y una alegría tremenda, ¿no? Yo sabía que estaba el padre trinitario, el padre Antonio, pero por otros motivos, está en Roma y no podía ser. Bueno, ya me comentó Fran, cuando hablo de Fran, hablo del presidente de la agrupación Hermandades, me dijo que tenían pensado que fuera el año que viene, pero, bueno, que se había adelantado. Y, bueno, me dijo, no se me olvidará que me dijo, son 60 días lo que tiene. Bueno, pues, ahí estamos ya rompiendo folios, otros guardándolos, con lo del tema del pregón. Hay una cosa que sí me emocionó bastante en aquel momento y es que se le va a hacer un homenaje póstumo a mi padre por el aniversario de cuando se creó la agrupación de Hermandades. Al igual de Pedro Ávila, también se le va a hacer otro homenaje, que también es muy merecido, pero cuando le comenté yo eso a Fran, digo, mira, es que yo creo que ese día tiene que ser para los que están premiados, y sobre todo en este caso por familia, lo de mi padre, ¿no? Y me acuerdo que Fran me comentó eso, dice, mira, cuando Dios pone las cosas así, fuera algo será. Entonces, pues va a ser quizás más emotivo todavía, pues tener un poco ahí detrás, un poco ese espejo que ha servido de mi padre para mí. Un poco por recordar quién fue tu padre en la Semana Santa de Valdepeñas y por qué va a recibir también ese reconocimiento. Sí, bueno, él fue, ya no tengo yo ahora mismo la fecha, no sé si fue en el año 88, por ahí, cuando se creó la agrupación de Hermandades y, bueno, pues mi padre fue el primer presidente, con, es que no me gusta decir nombres porque sé que me puedo dejar alguno en el tintero, pero, por ejemplo, Ángel López, él estuvo también de secretario en aquella primera agrupación y otras personas que no puedo decir nombres, ¿no? Además de eso, pues mi padre fue hermano mayor también antes y, bueno, eso a nivel de hermandad, a nivel de lo demás, pues ha sido un poco, ya digo, el referente mío a nivel de literatura, a nivel de estudios, a nivel de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás ese sea un poco la emoción de poder participar junto a él en ese día, ¿no?, en el 25 de marzo. Bueno, pues para finalizar, ¿qué destacarías de la Semana Santa de Valdepeñas? No de este año, sino de la Semana Santa en sí, en general, de nuestro pueblo. Bueno, a ver, yo destacaría el año pasado, después de, a ver, todos teníamos mucho miedo, después de la pandemia, que es lo que podría suceder, ¿no? Pensábamos que la gente se iba a enfriar, iba a participar menos y, sin embargo, la participación ha sido buena. Ya no solamente en los desfiles, sino también en la gente que estuvo viendo las procesiones. Había otros años que la gente se iba al campo, ya no sé si era también porque hubo buena temperatura, la climatología ayudaba, entonces ahí, ahí, pues, fue bueno el año pasado. Y luego, también es cierto, pues eso lo sabéis también vosotros, de que se ha creado, en las hermandades han habido elecciones y ha habido gente también muy de la, de juventud, ¿no? Gente, gente nueva que, pues, que tiene sus propósitos, sus ideas y que eso no hace más que enriquecer un poco la Semana Santa. Hay otros que estamos ya, somos más maduros, dejamos un poco las ideas que tenemos, las ideas que dejamos de, que cogimos de nuestros padres, pero también, también innovando, ¿no? Pero esta gente nueva supone un, un aire fresco que yo creo que es buena para la, para la Semana Santa. Muy bien, pues, enhorabuena, Antonio, que tengas muy buen día del Día del Pregón y te deseamos toda la suerte desde Valderret. Vale, muchas gracias. Gracias.